Música Tengo a medias una planta de bandas Yo lo fui al frente de mi mamá Con mi hijo que ella se me ha dado Que está lleno para ver a nada A ver con huevo mi parejero Tengo un campo entero Tengo un galmo y dos ovejero Y otra banda es la de ordeñar Si este año la lana y los pueblos Me dejarán los besos Voy a aproximar este campo Para lanzar y poder encontrar Del patio al corral Nos vamos conmigo Y ella mi mujer Música La luz de buen ales Que siendo tan chico ya sabe montar Yo voy por más Pensando orgulloso Que lo veo mozo y puestero Pero además Pretendo apialar Y a los chivos guachos que asoman los cachos Le gusta enlazar Y a su mujer En la puerta del rancho Con un mate amargo Me invita a volver Está duro Y no el campo Está blando Ah, por eso digo No pensé que estaba bailando No, no No, por eso si ahora se ha guineteado Eso está bueno Te caes en esta motiva Oh, no más Todos Así que pero quiero que ingresen todos Y después vamos a dejar los caballos en el corral Y nos vamos a comer un buen asado Y después Tres de la tarde Ya a dos y media Llega la gente de la fanfarria Así que el público que quiera acercarse A compartir con la fanfarria San Martín Viene Y después A las cinco de la tarde Más o menos Le vamos a hacer un homenaje al Rafa Otamendi Y después a las seis vamos a inaugurar Así que Queremos que pasen toda nuestra casa Así que pasen compañeros Y después dejamos los caballos Ahí en el corral Si entramos todo Perfecto Así que gracias No sé si Quiere decir algo el gobernador Antes O Carlos ¿Querés decir algo o no? Cortito Omar ¿Querés decir algo o no? Una introducción mínima Para que la gente te escuche Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? No se escucha A ver de vuelta ¿Cómo les va? Bueno Yo estoy muy feliz Estoy muy contento Muy emocionado Porque en el primer año De este gobierno Un domingo En el marco de la fiesta Nacional del Postero Aquí en Junín Fuimos Con Carlos Con Quisque Y caminando Ese domingo De los tantos domingos Que tuvo la fiesta Nacional del Postero Me pidieron Que solucionemos Un inconveniente Me pidieron Que querían tener La tranquilidad De por vida Que el Centro Tradicionalista Builiches Tenga La casa propia La tranquilidad De poder mirar Al horizonte Al futuro Con los valores Del respeto Del amor La pasión Del pasado Con los valores Que nos han enseñado La familia Gaucha Cada payador Cada familia Neuquina Y la verdad Que ese día Me agarró Un poquito De imprevisto En el centro Del campo De la Gineteada Y con Carlos Y con Quique Asumimos El compromiso De que íbamos A hacer realidad Este sueño Y esta necesidad Porque la fiesta Nacional del Postero Tenía pasado presente Y en esta provincia Iba a tener Un gran futuro Y entonces hoy Nosotros podemos Mirándonos a los ojos Decir Palabra conmigo Aquí hoy Se abre este espacio Para que En Junín de los Andes Levantando los valores Y la tradición De la cultura Gaucha De la familia Y la nobleza Gaucha De nuestros Artesanos Payadores Paisanos En esta provincia Que quede claro Que siempre Vamos a respetar Y fortalecer Nuestra tradición En otros lugares No respetar No respetan Ni el pasado Aquí Construimos futuro Ejercitando El músculo De la memoria Rescatando Los valores Del pasado Y quiero con Carlos Y con Quique Con Quique Y con Carlos Dar un gran abrazo A un gran amigo Que Verdaderamente Ha sido En esta etapa Vital Estructural Y estratégico Porque puso Lo que había que poner El compromiso El compromiso Humano Para desde una organización Como el Centro Tradicionalista Aguiliches Pagar una deuda Pendiente Que teníamos Con el pueblo De Julín Y con la provincia Con hombres Que se la juegan Que no arrugan Como son ustedes Y como es el pueblo Neuquino Es que Todo a todo Hermanados En esta gran provincia En esta gran patria Que es la provincia De Neuquén Yo te quiero agradecer Todo el esfuerzo Todo el trabajo Tuyo Como Te cargaste En tus espaldas Este gran desafío Y en un tempo récord ¿Cuántos meses Llevaba al frente Del Centro Tradicionalista Aguiliches? Ganamos el 28 De octubre Y arrancamos acá Con los empleados musicales De la gente Que nos asesoró Creo que el 15 15 15 De siempre Y el 20 Sembramos Exacto 7 de diciembre Patria Patria es El equipo El municipio El EP Todas las empresas Públicas Todos los que acompañaron Poniendo un granito De arena Para que hoy Tengamos Nuestro predio De jineteada Ferial Hoy El Centro Tradicionalista Aguiliches Y la fiesta Del puestero Tiene La bandera El pasión Y el amor El corazón Y la vista Bien Y en alto Porque esto es lo que nosotros Decimos Más importante Que decir Es hacer Y nosotros No les queríamos fallar Porque ustedes Nunca jamás Les fallaron La tierra La provincia Felicitaciones Y vamos por adelante ¡Viva el puestero! Claro que sí Gracias señor gobernador Yo me ocupé De este espacio Rubén Porque me atropella La euforia La alegría De poder compartir La fiesta Del puestero Una fiesta Que quiero muchísimo De hace tantos años Que me ha permitido Regresar Como muchos Empieza A cabrestear La fiesta Este refugio gaucho Que hace 31 años Este Tiene una particularidad Muy especial En cuanto a su belleza Que llega cada año En el mes de febrero El de Rubén Por ejemplo Y su gente ¿No es cierto? Por Rubén Puedo decir Liderazgo Y persuasión Y por ellos El equipo El puestero Tengo gana De que empecemos A descubrirlo Indudablemente Vale la pena Felices 31 años Fiesta Nacional Del puestero ¡Viva la patria! ¡Qué lindo che! Aquí estamos nosotros Regente por ahí Uno tiene algún Desfasaje ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Auncia Esto es una estancia chica, sin barro, balde, sin narizcas Y el besado de cada uno sueña, a la orilla de un río campón Hay retos a toda la esperanza, el dulzor de mi guitarra Soy postudo en la tierra más criolla, a tus cielos se les quede amor Del barco al corral, nos vamos con el juicio Si un beco chico ya sabe montar, yo voy por detrás Con santo orgulloso que no veamos hoy, pues te lo haré más Y a los chivos bachos que asombran, los bachos le gustan la sal Y allá mi mujer, en la puerta al red ¡Gracias! 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 Abrir espacios de participación, de intervención para quedar bien! ¡Gracias!